Mayo 2. Apresurarse a la brecha. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Ezequiel 13.5. Lectura adicional recomendada. Neemías 2.11.18. Ezequiel afirma que se debe rechazar su enseñanza en su totalidad porque no tienen el objetivo adecuado. El verdadero objetivo de los siervos de Dios es tener presente la seguridad pública y, cuando vean señales de la ira de Dios, salir corriendo al encuentro de ella en un intento de evitar la catástrofe inmediata. Los profetas impostores no solo consideraban impío al pueblo, sino reverde y sin posibilidad de arrepentirse. Por otro lado, aunque estaban ciegos, veían las señales de que Dios se acercaba y amenazaba con vengarse. De ahí que tuvieran el deber de marchar hacia las brechas. Cuando habla de brechas, el profeta se refiere a una abertura en un muro que permite al enemigo infiltrarse en una ciudad. Cuando la iniquidad del pueblo, pues, se desborda como una riada. Abre un boquete a través del cual se puede derramar la ira de Dios inmediatamente, arrasándolo todo y no dejando nada en pie. Quienes deseen cumplir fielmente la función de la enseñanza deben llegar a toda prisa a esta brecha para hacer un llamamiento a abandonar la impiedad y exhortar al arrepentimiento. Meditación, ¿qué imagen más poderosa? El pecado abriendo una brecha a través de la cual se derrama la ira de Dios. ¿Has abierto brechas semejantes en tu vida? Arrepiéntete y ora hoy porque se reparen antes de que se vierta el castigo de Dios. El amor verdadero, humilde, gozoso y perseverante no nace de un sentido de obligación, sino de un corazón agradecido. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Al escribir las cualidades del amor real, verdadero, humilde, gozoso y perseverante, que puedes leer en el enunciado de arriba, mi corazón fue redarguido. Pensé, mi amor no tiende a ser verdadero. No, no me refiero a verdadero en contraste a falso. No estoy pensando sobre un amor hipócrita que dice, voy a actuar como si te amara, aunque no te ame. Verdadero significa recto, como el tipo de flecha que utiliza un arquero. Él desea una flecha recta que, al desprendese del arco, no se desvíe del blanco. Verdadero aquí significa consistente, confiable e incapaz de desviarse hacia una dirección equivocada. Es triste que haya inconsistencia en mi amor. Cuando alguien no está de acuerdo conmigo, cuando alguien interviene en mis planes, cuando soy forzado a esperar o cuando alguien obtiene lo que yo pienso merecer. Es muy tentador para mí responder en una forma no amorosa. La segunda palabra, humilde, explica por qué respondo así. Todavía necesito humildad. Todavía tiendo a enfatizar mis planes, mis sentimientos, mis deseos y mis expectativas. Todavía soy tentado a evaluar lo bueno de mi día con base en si fui complacido en lugar de pensar en si complací a Dios. Todavía soy tentado a vivir como si fuera dueño de mi vida y a un batallo a recordar que fui comprado por un precio. Y todo esto causa que el amor sea una carga en vez de ser gozoso. La tercera palabra, descriptiva. Es cierto que cuando vives para ti, el llamado a amar a otros siempre será una carga. La última palabra nos apunta hacia el estándar más alto y difícil del amor. El amor que no es fiel es un amor que tiene poco valor. El amor que cambia con el viento en realidad no es amor. Es un amor voluble y momentáneo que hace más daño que bien. Es por eso que el amor fiel y eterno de Dios es un consuelo muy grande y motivador. La pregunta es, ¿dónde puedo conseguir este amor? Bueno, nunca lo encontrarás al decirte a ti mismo que te esforzarás más. Si tuvieras el poder de esta clase de autorreforma, la cruz de Cristo nunca hubiera sido necesaria. La única forma para escapar de la esclavitud del amor egocéntrico y para comenzar a amar y a perdonar a otros es mediante el amor eterno que Dios ha derramado sobre mí. Entre más agradecido esté por ese amor, más gozoso tendré a darlo a otros. El amor que Dios nos dio voluntariamente es la única esperanza que tenemos para tener amor en nuestro corazón y para compartirlo gozosamente con otros. Para profundizar y ser alentados, segundo Corintios 9.